Bueno, buenos días. Estamos aquí con motivo de reconocer la labor que en este caso la empresa DIGRAPLAS ha hecho la colaboración que ha hecho con la Guardia Civil, no solamente con la Guardia Civil de Rute, sino con la Guardia Civil en general, de Córdoba y, no sé, si es un avance o un sitio. Ya sabemos todos que en estas circunstancias en las que estamos viviendo, la pandemia esta del COVID-19, el coronavirus, pues es verdad que nos ha recordado todo, en cierto modo, nos ha recordado todo. Y también yo creo que ha servido un poco para sacar lo mejor que tenemos dentro de cada uno. Yo pienso que aquí todo el mundo ha arrimado el codo y en este caso lo estamos viendo aquí, en este reconocimiento que estamos haciendo a esta empresa, como ellos han arrimado el codo, han hecho una serie de protectores de plástico, de máscara, de caretas, pues precisamente para proteger a nosotros frente al virus, sobre todo a la Guardia Civil y los sanitarios que estamos en contacto con el público. Entonces, pues, qué mejor ocasión que esta, que celebramos el día 13 de mañana precisamente, el 176 aniversario de la Fundación de la Guardia Civil, pues hemos pensado que una manera de celebrar este aniversario, pues es agradeciendo y dando gracias, pues a todos aquellos que han colaborado, que han colaborado, que han prestado su apoyo, pues a la Guardia Civil, a sanitarios, a tantas instituciones, y con motivo de esto, pues lo que queremos hacer es que este reconocimiento quede patente, pues en un pequeño cuadro que hemos hecho, en agradecimiento, pues a esta colaboración. El sargento, como antepuesto, sargento Nicolás, pues le hace entrega aquí a... Cuando lleguen a andado un químico, Gracias. 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 Gracias.